Así es, estoy con Jessica Orellana, nutricionista. Estamos esperando a VH también para que se una a la entrevista. Vamos a hablar sobre los mitos que se generan alrededor del agua. Y es que hay tantas cosas que se hablan y precisamente lo vamos a hablar hoy, que es el Día Mundial del Agua. Bienvenida, Jessica. Bienvenida, Jessica. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Siempre es un enorme placer estar con ustedes. Bueno, y hoy es un fantástico día para rendirle tributo a la mejor hidratante que tenemos. El agua. O sea, Jessica, 8 vasos de agua es lo recomendable o tú discrepas eso. Bueno, en realidad la norma general es hombres 2 litros y medio, mujeres de litro y medio a 2 litros. Aunque es importante tener claro que esto sí debería ser una pauta personalizada. O sea, cada persona en base a su peso, su estatura, al medio ambiente debería tener determinado cuánto vaso debería ser. A ver, Mérita, vamos a empezar con las preguntas para poder... Ahí está, justo estábamos hablando de ese primer mito que mencionaste, porque sí, se habla de que deben ser 8 vasos de agua diario, pero como tú mencionabas, todo dependerá. Todo depende, exactamente. La norma general para no marear a las personas y lograr que ya empiecen a hidratarse, porque verdaderamente es un gran problema, la gente no se hidrata. Hay personas que cuando van a la consulta tú les preguntas y dicen... Toma agua, no. Un vaso, dos vasos, o directamente ni siquiera lo saben. O sea, ni siquiera son conscientes. Hay gente que no les gusta tomar agua, Jessica. Sí, hay personas que no les gusta. Yo siempre recomiendo que, obviamente, el agua como tal no es la única forma de hidratarnos. Si no nos gusta el agua, le podemos poner unas gotitas de limón, podemos preparar aguas aromáticas y luego enfriarlas. Y si haces mucho ejercicio, ¿necesitas más de 8 vasos de agua? Por supuesto. O sea, en realidad, cuando ya hacemos actividad física, se recomienda que dependiendo de la duración de la actividad física se incrementen unos 2, 3 vasos adicionales. Pero es importante tener claro que a veces cuando hacemos actividad física y sudamos mucho, el agua sí no es suficiente. Y si se recomienda a otros hidratantes. Y es cierto que es verdad que es mejor beber agua caliente que fría. O sea, el medio ambiente, digamos. Claro, hay el mito, ¿no? De que si tomas agua gorda o que el agua caliente quema grasa o que el vasito de agua en el desayuno... No, tomas el vasito de agua en ayunas con limón ayuda a perder peso. No sé si han escuchado hablar de este mito. Claro. No, el agua es una bebida acalórica. Claro, ese es el mito que precisamente queremos que tú nos digas si es o no es verdad. Y lo tenemos en pantalla para que la gente ya sepa de una vez por manos o por boca de una especialista. Sí, o sea, la temperatura ideal en la cual nuestro cuerpo asimila mejor el agua es de 10 a 15 grados. Pero en realidad no hay diferencia. Si tomamos agua fría, si tomamos agua tibia, si tomamos agua caliente, hirviendo, no hay diferencia. El agua es una bebida acalórica. O sea, no nos aporta absolutamente ningún tipo de caloría. Hira actual, obviamente, si la tomamos más fría, más caliente, no nos va a engordar ni nos va a perjudicar. Ah, mire, entonces es un mito total. Es un mito total. Vamos a ver otra claquetita, otra pregunta que tenemos. El siguiente mito. El siguiente mito. Que está relacionado a beber mucha agua. ¿Es perjudicial para los riñones? ¿Se escucha también esto? O sea, habría que definirlo, ¿no? En realidad no se recomienda beber mucha, mucha agua. Estamos hablando de más de 4 o 5 litros al día. Porque puede afectar básicamente a nuestro corazón, más allá de nuestros riñones. De verdad, yo me tomo unos 4 litros al día. Bueno, más de 5. Sería ya perjudicial porque disolvemos mucho los minerales y podemos empezar a tener algún déficit de estos. Pero en realidad para los riñones, la mejor amiga siempre va a ser el agua. El agua, perfecto. Lo ideal es ayudarlos porque los riñones, su función es eliminar. Descartado, entonces, ese mito. O sea, totalmente falso. También, descartado, totalmente falso. Descartado. Tenemos otro mito que se escucha mucho y es el siguiente. No se debe beber agua en botellas de plástico que lleven más de 3 días. O sea, en realidad esto, todo el agua que viene ya embotellada, por lo general, debería ser embotellada en una atmósfera cuidada de bacterias. Es un motivo por el cual obviamente esto no aplica. Diferente es que nosotros tengamos un termo, le pongamos agua en nuestra casa y la dejemos ahí como 3, 4 días. Pero sobre eso, yo he escuchado que, bueno, esa es la fabricación. Pero ya luego viene el transporte de las botellas de agua que van a los diferentes puntos. Y yo sí he escuchado que el sol con el plástico hace una mezcla tóxica que hace que el agua luego sea cancerígena. Claro, pero tengamos claro que los plásticos que deberían utilizar, digo deberían porque obviamente ya esto es un tema de regulación. Diferente. Regulación de seguridad alimentaria. Pero todos los plásticos que se utilizan deberían no soltar ningún tipo de químico. Con el sol. Con el sol. O sea, están diseñados para que si reciben un poco de sol, obviamente no los vamos a tener todos, incluso lo indican en las indicaciones de las bebidas no exponer al sol. Pero en realidad son plásticos que están supuestamente diseñados para no emitir ningún tipo de químico. En todo caso es falso el hecho de que no hay que beber agua en botellas de plástico que lleven más de tres días. Sí, lo que sí hay que tener cuidado es cuando nosotros embotellamos en algún termo. Porque a veces ponemos algún termo, lo dejamos ahí y ahí se queda y después lo cogemos y lo tomamos. Así que se puede ver por la inspiración de hongos. Yo soy en eso súper cuidadosa porque los niños en estos vasitos térmicos que tienen tapita, yo donde veo uno, abro y boto el agua porque digo, mi hijo va a ir y se va a tomar y luego se va a... Bueno, vamos a ver la siguiente preguntita o mito, como se quiera llamar. ¿Ver agua puede ser, puede ayudar a perder peso? Sí, sí y sí. Pero más que el agua en sí, por tomar agua voy a adelgazar. Por lo general la ansiedad, el apetito, el cansancio que hace que queramos comer más está muy relacionado con la deshidratación. Cuando nosotros estamos deshidratados tenemos más hambre, tenemos mucha más ansiedad, nos sentimos cansados y queremos comer cosas que sean muy energizantes, o sea dulces o grasa. Por ese motivo se recomienda siempre estar correctamente hidratado para no tener esta sintomatología secundaria al proceso de deshidratación. Eliminamos toxinas, como dices tú, que es lo principal. Además nos ayuda a eliminar toxinas, mejora nuestra piel, mejora nuestro estado de ánimo, hace que no nos sintamos tan cansados. O sea, en realidad el agua es primordial. Siempre va a ser positiva. Somos 70, 60% agua. Así como la tierra. Imagínense, sí. 70% agua. Yo soy súper hidrópica. Tierra. Hidrópica total. Y sabes que el hábito crea la necesidad. Cuando nosotros a veces no solemos tomar agua, pero utilizamos algunas medidas, ponernos un pósito en la oficina, tener el vaso de agua siempre cerca. Y durante unos 3, 4 días ya nos acostumbramos a estar tomando mucha agua. Nuestro cuerpo ya nos lo pide. Es cierto. Un punto muy importante y es que la gente por lo general toma agua solo cuando tiene sed. No, hay que tomar. Tengo sed y tomo agua. Tomar agua cuando tenemos sed es como poner la gasolina al carro cuando el poquito ya está rojo. O sea, ya estamos dañando todo el motor. Es prácticamente lo mismo. Jessica dice que hay que tomar agua sin sed. ¿O yo? Hay que tomar agua y ser conscientes de tomar el agua que nos corresponde. Y hay que comer sin hambre también, Jessica. No, eso no, eso no. No hay que comer sin hambre. Hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. Tenemos mensajes. ¿Es verdad que beber agua elimina la celulitis? Dinos que sí, por favor. Sí. Sí y sí. Tomar agua es una de las principales maneras de ayudar a eliminar las celulitis. Yo me alegro porque tengo todas. Ojo, todo esto en un contexto. Claro. Voy a tomar agua y estoy tomando cola y comiendo frituras y comiendo azúcar y espero que el agua solita me elimine la celulitis. Eso es imposible. Pero sí, nos ayuda mucho a disolver todas estas toxinas y nos ayuda a mejorar la elasticidad de la piel. Jessica, esta pregunta que nos llega a través del WhatsApp, yo he escuchado a gente que dice, uy, a mí me engorda hasta el agua. Y esta señora nos dice, beber agua engorda porque siempre que tomo se me hincha la barriga. Es la orina de Puerto Viejo. Se empipa de agua, exacto. No, el agua no engorda. Como les decía, no tiene calorías. O sea, nosotros podemos tomar la cantidad de agua que deseemos que no nos va a engordar. O sea, no es directamente proporcional. Lo que sí, si no nos hidratamos bien, nos va a dar más hambre y nos vamos a engordar porque vamos a comer más. Pero no tiene nada que ver con el agua. Y si se empipa es porque creo que está tomando mucha agua de golpe. O sea, que hay que controlar las raciones. Esa es otra. No es que llegue la noche y decimos, uy, hoy día no he tomado nada de agua, me voy a tomar los dos litros que me corresponden en la noche. No sirve. Lo que nos interesa es estar tomando agua de forma progresiva durante todo el día para mantenernos hidratados durante todo el día. No me sirve de que me tomé un vaso en la mañana y como ya no tomé más en el día, a las siete de la noche me tomo los otros siete. No, yo empiezo a tomar agua al mediodía, no sé por qué. Pero en todo caso tenemos un mensajito final también, Berito, ¿verdad? Pues sí, bueno, yo lo que puedo decir y lo que dije hace un momento a Jessica, que hacía la comparación de que nosotros somos 70% agua y 30% alimentos, dijiste así, bueno, tejidos, tejidos, tejidos. Es lo mismo que pasa con el planeta, en el planeta también tenemos mucha agua y tierra, tenemos que cuidar el agua, además de pensar en que tenemos que tomarla, hidratarnos, es importantísimo cuidar el agua, no dejar que se desperdicie, recuerden que cada uno tiene esa responsabilidad. Hay que cuidar el agua, eso sí es verdad. Bueno, eso no es el tema con Jessica, en todo caso, usted sabe, Jessica. No, pero sí, igualmente, yo creo que todo profesional de la salud tiene que estar directamente involucrado en cuidar el medio ambiente, cuidemos el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, eso es importantísimo, intentemos no contaminar, reciclar. Porque es parte de la salud y la vida, ¿no? Por supuesto, desde luego. Ya es, y eso es lo que tenemos que preservar, así como cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro entorno. Gracias, Jessica. Yo contenta el día de hoy porque en los mitos salió, en todo caso, el agua, conclusión, Jessica, el agua es nuestra amiga. Es buenísima, por favor. Bébala. Hoy en el día del agua, brindamos la tributo. Salud por el agua, entonces. Hoy le voy a tomar mucha agua. Vamos a una pausita y retornamos. Gracias, Jessica.